Nuestro evento Black Friday ha comenzado en American Furniture Warehouse y puedes obtener los precios más bajos en los mejores muebles. Tenemos una gran selección de muebles de oficina y de sala y nuestros precios son los mejores. Entonces si estás buscando un juego de comedor formal o si simplemente estás buscando mejorar su espacio actual, AFW tiene lo que estás buscando. Nuestras ofretas de Black Friday son las mejores. Visitan en AFW.com. Gracias por ver el video.